Recomiendo hoy en esta oportunidad, charlaremos unos minutos de dos temas de rigurosa actualidad en esta temporada de verano con la diputada provincial Marcela de Verón, estamos en su oficina. ¿Cómo te va Marcela? ¿Qué tal, Peyson? Muy bien. Bien, bien. Con estos calores santafesinos, ¿qué se puede decir? Así es, vos tenés un buen colorcito, yo no tengo tiempo de verano. Mirá, el colorcito es porque estuvimos recorriendo las playas santafesinas. De eso vamos a hablar precisamente porque hay una crítica muy puntual además que tenés que hacer y vamos a ir mostrando imágenes que tienen que ver no solamente con las playas santafesinas, sino también con otro tema de también rigurosa actualidad. ¿Cuál es el acceso y también entrada y salida de lo que son los espacios nocturnos de la ciudad? Así es, nosotros el día de lunes estuvimos recorriendo algunas de las playas de la ciudad de Santa Fe y la verdad que constatamos de ese relevamiento que más allá de tener señalética, más allá de que se hayan inaugurado las temporadas con presencia de bañeros, de guardavidas y haber tenido gratamente un convenio en donde va a haber presencia policial desde martes a domingos, que lo vemos que está muy bien porque realmente es una necesidad. Hubo un episodio en Los Alisos que es la playa de Barrio del Pozo en donde hubo un hecho de inseguridad muy importante y esto hizo que el reclamo de los guardavidas se haga sentir y que se haya podido plasmar con presencia policial en las playas. Más allá de decir que hay lugares habilitados en la ciudad de Santa Fe que son lugares para que el ciudadano pueda disfrutar del paisaje hermoso que tenemos en la ciudad de Santa Fe, creemos que se puede hacer mucho más de lo que se hizo para que Santa Fe sea verdaderamente una opción turística o que sea una opción para el ciudadano que se queda en la ciudad de Santa Fe en el mes de enero que realmente los calores son muy altos y que a veces ir a la playa es gratificante para la familia. Hemos contratado tanto en Costanera Este como en la Oeste mucha presencia de basura. Nosotros vemos en el parador de Triferto que ha sido demolido que han quedado escombros, ladrillos, basura, plástico, que no hay bebederos, que no hay duchadores, que no hay sombrillas, que no hay infraestructura básica para que el Santa Fe sino pueda acceder y con su familia gratamente pasar un buen momento refrescándose en el agua y que obviamente esto incide en no tener seguridad a la hora de ir a la playa. No solamente seguridad por la presencia que ahora va a haber de policías sino porque te podés cortar, porque no te podés refrescar, porque a veces vas a correr o caminar y no tenés un bebedero. En toda la Costanera peso vas a caminar, cientos de santas vecinos disfrutan de nuestro paisaje y no tienen un lugar para tomar agua, que es elemental. Y lo mismo pasa en El Espigón, lo mismo estuvimos en la zona de Los Alizos, de Playa de Costanera Este, en el nuevo acceso que se llama del Paseo Néstor Kirchner cuando vos ingresás para el CONICET, bueno, también vimos algunas dificultades de paradores que no tienen las infraestructuras adecuadas para esta temporada. Y bueno, y ni que hablar con lo que es la basura en la playa. Esto también habla de la necesidad de tener cultura ciudadana, de que seamos conscientes de que si vamos a tomar un mate, llevemos una bolsa y pensemos en el otro. A veces uno está anestesiado de lo que al otro también debe utilizar el espacio y para eso hay que dejarlo en buenas condiciones. No te tiene que no importar si vos ensuciaste, tenés que llevar la basura de lo que hiciste. Y eso habla del compromiso social y cultura ciudadana. Y hemos visto que no están en las condiciones que deben estar y que si apuntamos a tener una Santa Fe turística, es elemental que el gobierno de la ciudad de Santa Fe invierta acabadamente en tener infraestructura. Como te decía, sombrillas, bebederos, duchadores, limpieza, fundamental limpieza. Y ni que hablar lugares recreativos en donde haya sombras. No hay un arbolado suficiente. Y hablando de lugares recreativos, el otro tema puntual que debemos anunciado con respecto a las confiterías bailables y lugares nocturnos. Te comento, nosotros en el mes de junio le mandamos una misiva tanto al intendente como a quien en ese momento estaba en la agencia de seguridad vial pidiendo que adelantándose al periodo estival puedan mejorar el acceso a las confiterías bailables en la ciudad de Santa Fe. Esto es toda la zona que va a Alto Verde, a las confiterías que están ahí, como a la zona que vas a Minas y a otras confiterías en donde te encontrás con muy mala pavimentación, con cráteres directamente. El bacheo es deficiente en la ciudad de Santa Fe. Ni que hablar de cierto que en el 2012 estaba previsto una inversión de 11 millones de pesos en bacheo y solamente el municipio gastó 1,1. Entonces quiere decir que había para hacer obra pública, había para invertir, había para mejorar el acceso al traslado de las confiterías bailables y no se hizo acabadamente. No hay delimitación de senda peatonal, los estudiantes y los jóvenes van caminando y no hay una senda peatonal delimitada sumado a que hay oscuridad, no toda la iluminación necesaria para que los chicos ingresen con seguridad a estos lugares. Y realmente lo que pedimos es que lancemos y propiciamos que la ciudad sea turística y tenga playa y tenga noche, pero invirtamos los recursos de los santas vecinos para poder revitalizar a la ciudad de Santa Fe en estos aspectos. La verdad que deja mucho que desear el ingreso a las confiterías bailables en Santa Fe, lo dijimos en julio, para que en seis meses se pudiera tener la demarcación, la repalimentación, el alumbrado básico para que todas las columnas tengan un foco y que haya iluminación, porque los chicos deben divertirse, pero que haya seguridad cuando nuestros hijos van a bailar, cuando uno mismo puede salir y que obviamente eso no lo vemos garantizado. Marcela, bueno, son dos temas que indudablemente preocupan no solamente a vos como diputada, sino al ciudadano común, ¿no? Exactamente. Le agradecemos infinitamente estos minutos. Esto es recomiendo y con nuestro micrófono y nuestras cámaras itinerantes hemos estado en la oficina de la diputada provincial Marcela Eberra, a quien le agradecemos infinitamente estos minutos. Gracias, Marcela. Gracias, Pesaba. Recomiendo. Recomiendo. Recomiendo.